Pablo, de verdad, maestro Un día hablamos de esas cosas Vamos a cantar con la criolla Esta es la despedida La despedida de una... Pero no te vas a ir de la ciudad No sé todavía Se llama Bye Y es la despedida de la soledad Soledad No te pares delante de mí Ya no quiero saber cómo sos No soporto tu risa infantil Ni el tenor de tu voz Cuando estás Una vez Soledad fascinado por mí Conocí el vendaval y el temor Pero ya no voy más por ahí Quítate de una vez Por favor Soledad Ya no soy el muchacho que fui Ya no soy el que crees conocer Tu cadencia fue un sueño fugaz El dolor no está más Ya se fue Soledad Te suplico te marches de aquí Yo me voy Yo me voy Es la hora del té Y si quieres saber la verdad Yo también Te busqué Ya sabes Soledad Muy guay Muy guay Muy guay Pipo, muchas gracias Gracias a vos, Pablo Me gustas enormes, Pipo